Dios les bendiga en esta segunda edición o segundo capítulo con respecto a los mitos que tenemos dentro del pueblo evangélico. Quisiera tocar un mito que yo lo oí desde pequeño, un mito que lo he oído predicado muchas veces, que mencioné la vez pasada, y quisiera darles más información sobre este mito, de dónde viene este mito, los errores pastorales de este mito, y dónde encontramos el texto y cómo se relaciona alrededor de ello. El mito es de que el pastor del Medio Oriente, usualmente cuando una oveja se va y es rebelde, el pastor lo que hace es que la va a buscar, le quiebra la patita, se la pone en el hombro, y mientras la pata de esta oveja se va curando, durante ese tiempo la oveja se acostumbra a estar con el pastor y ya nunca lo va a hacer. Hay una versión de esto que dice que hay las ovejas, cuando ven que una oveja se va, y se va al peñasco y las otras ovejas la siguen y por lo tanto la tienen que matar. Puede ser que esto sea, el texto bíblico no lo dice, tampoco el texto bíblico dice que los pastores en el Medio Oriente, en Judea, en Israel, hacían tal práctica de quebrarle la pata a la oveja, mucho menos tenemos fuentes seculares que digan de eso, no hay nada que podamos decir de eso. Pero de donde se toma el texto bíblico para llegar a este mito es específicamente en Lucas 15, versículo del 1 al 7, que dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Veamos que está hablando Jesús, está comiendo con pecadores y gente de que se le miraba mal dentro del pueblo de Israel, un pecador, como yo he dicho antes, se le consideraba aquel que no se lavaba las manos para antes de comer, aquel que hacía algo, que quebraba algo como algo en el sábado, algo que era considerado por los fariseos o por los maestros de la ley, que era que no se podía hacer por el sábado. Era aquel que enterraba un muerto, que era su familiar, bueno, eran muchas cosas. Así que los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, y comer con ellos es aceptar la forma de vivir de ellos. Yo no sé si usted conoce a una denominación en Latinoamérica que viene de Inglaterra que se llama los hermanos, los hermanos, the brethren se llama en inglés. Y ellos no pueden comer con personas que no sean de su iglesia. No sé si usted también conoce, hay muchas iglesias cristianas que tienen esa creencia, que no pueden comer con ellos porque el 1 Corintios capítulo 6 dice con los que tales, da una lista de pecados y dice que con los tales no se puede comer. Y los fariseos y muchos maestros de la ley tenían ese mismo pensar que estos hermanos tienen. Y por eso podemos ver, esto es interesante con respecto a la continuación del judaísmo dentro de Pablo. Pablo, él era fariseo y él no iba a comer con pecadores y recordamos también lo que pasó en Gálatas con Pedro. No comía con pecadores, con los gentiles, y Pablo le saca en cara a eso. Pedro lo dice en el capítulo 10 de Hechos que a los judíos no se les dejaba entrar a una casa gentil por causa de purificación. También en Gálatas que Pedro sabía que ya todo era limpio. Jesús mismo le dijo en Marcos que toda comida era limpia, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Pero Pedro aún dice que él es judío y por lo tanto no tiene que entrar a un lugar gentil, refiriéndose al evento con Cornelio. Y después vemos en Gálatas como Pedro, cuando está con los gentiles, él solo come con ellos, pero cuando vienen gente de Jerusalén, los mandados por Santiago, el hermano de Jesús, él se aparta de ellos y dice, son pecadores. Y Pedro lo confronta de cara en cara porque era de condenar, dice Pablo. Pablo lo confronta porque era de condenar, dijo él en la carta a los Gálatas. Vemos que esto viene ya desde antes. Antes aquí ya estamos viendo un ejemplo de lo que estaba pasando. Los fariseos y muchos no comían con otros pecadores. No tenían que hacerlo porque ellos decían que se estaban contaminando. Pero el Señor dio una parábola de esto. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en sus hombros. Aquí viene la cosa de cargar en los hombros. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? Y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría que un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola, las parábolas hay que explicarlas. Y si usted ve, primero da el ejemplo de un pastor con sus ovejas. Después da la parábola de la moneda perdida, donde habla del relato de una mujer que pierde una moneda y la encuentra. Estas dos parábolas las prediqué yo en Keran, allá en el norte de mi estado de Victoria. Las prediqué en inglés, en una iglesia primiteriana. Y no alcancé a predicar la última parábola en esta sección, porque me vine para acá, me lo digo. Pero es la parábola del hijo perdido. O sea, que Jesús está preparando, está respondiéndole a los fariseos que lo están criticando, que él está comiendo con pecadores. Está respondiendo a su crítica con una parábola de un pastor y una abeja, de una parábola de una mujer con sus monedas, y finalmente una parábola de un padre con dos hijos. Y la secuencia es la misma. Quiero explicar esto antes. Dije que lo iba a hacer por último, pero lo quiero explicar antes. En cada una de ellas, no vemos al pastor, no vemos a la mujer, no vemos al padre tomando castigo sobre aquello que se perdió, más bien vemos misericordia incondicional para lo que se haya perdido. Jesús está hablando de un contexto de que los fariseos están criticando los de estar comiendo con pecadores. Y en vez de que Jesús los reprenda, en vez de que Jesús los condene, en vez de que Jesús les diga, les quiebre la pata por ser, por estar en rebelión contra la palabra o contra la ley, ¿qué es lo que es Jesús? Los acepta, se sienta y tiene comunión con ellos. Esto, estas parábolas no son parábolas que nos van a enseñar que Dios, claro, Dios trae azote, dice Hebreos, azota a aquel que lo toma como hijo. Dios disciplina al cristiano. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 5, donde se disciplina a aquel que está en la congregación y pecando. Pero estas parábolas no hablan de eso. Estas parábolas están hablando de la gracia, del amor, del perdón de Dios. Y se ha dicho mucho de que, específicamente la parábola de la oveja perdida, de que lo que pasa es que cuando una ovejita se va, el pastor, con mucho amor, lo que hace es que le quiebra la pata para que se acostumbre a estar con el pastor. Vemos que lo que yo mencioné, Bailey, el libro de Bailey que lo mencioné, lo estaba viendo otra vez, él no habla acerca de eso. Yo lo he oído hablar a él, en su libro no lo habla tanto, pero lo he oído hablar a él acerca de esto cuando le han preguntado que si es cierta esta historia de que el pastor le quiebra la pata. Ahora, veamos unas cosas. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, un pastor que tiene 100 ovejas en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, en Judea, es un pastor que está haciendo buen dinero. Pastores usualmente tenían solo 20, 30, 40 ovejas, pero un pastor que tiene 100 ovejas, es un pastor que está haciendo muy buen dinero para él. Y recordemos que no son ovejas propias, son ovejas que son dadas a esta persona, a este hombre, para cuidar. O sea, que él no le puede hacer nada. Por eso es que si usted se va a Juan 10, y vemos ahí, vemos cómo un pastor se comporta con su oveja. Dice, Jesús está hablando, vamos a leer algo, algo largo, capítulo 10 del libro de Juan. Juan, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta alrededor de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. El portero le abre la puerta. O sea, mucha gente pone que el pastor se ponía en la puerta, porque no había puerta, sino que era una cosa de piedra, muchos dicen eso, y es cierto, existe eso. Y que el pastor se sentaba en la puerta, y por eso dice, Jesús, yo soy la puerta del camino y la vida. Pero aquí vemos que hay un portero, que le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombres a las ovejas, y las saca de redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas, que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Y aquí viene. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de las palabras. Por eso volvió a decirles. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieran antes de mí, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, que el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá, se moverá con entera libertad, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas, y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño, y lo dispersa. Y ese hombre huye, porque siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Por eso me ama el padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibe. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Las ovejas en los tiempos de Jesús, como acabo de decir en Lucas, son, tener cien ovejas es tener muchas ovejas. Este hombre estaba bien, viviendo bien. Pero da la casualidad de que una oveja se le va. Y en vez de agarrar y deja, dice la Biblia, deja, no deja las 99 en el campo, y va en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla. Deja en el campo las otras ovejas. Las otras ovejas están bien. El pastor confía de que no se van a ir. Pero hay una oveja que está perdida. Hay una oveja, que de aquí dice el texto, no es que la oveja se va, sino que se pierde. Veamos bien claro lo que está diciendo Jesús aquí. Son las palabras de Jesús. Es Jesús el que dice que la oveja se pierde, no que la oveja se va. Y viene Jesús y habla de que el pastor, ¿qué es lo que hace? Deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida, hasta encontrarla. Él hace todo lo posible por encontrarla. Imagínense, este hombre habla acerca de eso. Su nombre es Gary M. Burge. Y allí, no sé si se echa de ver, aquí está, no es una oveja, sino que es como un carnero. En este libro, Jesús y el que dice historias del Medio Oriente, porque Jesús ocupó muchas de esas historias. Él es estudiante de Bailey. Y él recuenta de cómo una oveja pesa de 25 a 35 kilos. Y si ustedes saben qué es lo que pesa una oveja, hay 35 a 35 kilos, hay unas que llevan 40 a 45 kilos, y irse a los collados, y irse a las peñasco a buscar esa oveja. ¿Y por qué es que se la pone aquí en el hombro? Porque la oveja, cuando está perdida, cuando no oye la voz de su pastor, y aquellos que, ¿cómo se llama?, que trabajan con animales sabrán, se ponen todas nerviosas. Las ovejas les gusta estar juntas unas con las otras. No son animales individuales. Les gusta estar juntos unas con las otras. Y, por lo tanto, cuando se siente sola, cuando no oye la voz de su pastor, entra en shock. Y cuando entra en shock, no quiere caminar, se sienta y está toda nerviosa. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, el pastor lo que tiene que hacer para irse de vuelta a las 99 ovejas rápido, porque no va a estar esperando que la ovejita se sienta bien, ¿qué es lo que hace? Se la pone en sus hombros y se la lleva. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Se alegra el pastor. Y esa alegría le da fuerzas, la adrenalina, digamos, y se lo pone aquí y se lo lleva. Se lleva la oveja y la lleva de nuevo. Y al llegar a la casa, y vuelve a la casa, al llegar se reúne a sus amigos y vecinos y les dice, y me gusta lo que Bailey y lo que Virgis dice, que estos amigos y vecinos usualmente son los propios, la gente que le ha dado, le ha encargado sus ovejas a este hombre, al pastor. Y dice, alégrense conmigo, yo ya encontré la oveja que se me había perdido. Aquí en el texto no vemos nunca que alguien le quiebra la pata a la oveja. Y todo lo que le estoy diciendo es lo que sabemos que los pastores de hoy hacen, y sabemos lo que los pastores de aquel tiempo hacían también. La primera vez que encontramos este mito es de un sermón por el hermano William Marison Brennan, que se llamó el buen pastor y la oveja, que él predicó el 8 de marzo de 1957. Él dice que él ha oído la historia de la oveja que tiene su pata quebrada. Y dice que muchos han dicho acerca de eso. Pero le vienen a preguntar al pastor, imaginándose a este hombre, no sé de dónde agarró esta historia, pero dice, se imaginó, bueno, dijo que si la oveja se había caído en la montaña y se había quebrado la pata, a lo que el pastor le dijo no. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó? Él le dijo, yo le quebré la pata. Y le dijeron, ¿por qué le quebraste la pata? No, 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 no sos un cruel pastor. Pero él dijo, no, yo amo a la oveja. Pero la oveja siguió corriéndose de mí y seguía yéndose una vez, una y otra vez por sí sola. Y yo sé la naturaleza de la oveja. Y yo sé que si se va muy allá, muy lejos, un lobo vendrá y se la comerá. Por lo tanto, le tenía que quebrar la pata para que se quedara conmigo, para que la pusiera cerca de mi rebaso y darle más comida especial. Una vez que se le sanara la pata, nunca más iba a dejar mi lado. Eso es lo que dijo Brennan. Brennan, él contó esta historia en 1957, el 8 de marzo de 1957. Pero aquellos que saben, que saben un poco de veterinaria o que han trabajado con animales, saben que el día de hoy, ahora es el 4 de noviembre de 2014, aquí en Melbourne, ha pasado la Melbourne Cup. Y la Melbourne Cup es una carrera de caballos. Y un caballo, un caballo que le era preferido, pero no ganó, le dio un ataque al corazón y se murió. Pero hay otro caballo que cuando entró al establo, se puso algo nervioso y se le quebró la pata. ¿Y qué es lo que pasa cuando un caballo se le quiebra la pata o a una vaca se le quiebra la pata o a una oveja se le quiebra la pata? Lo que usualmente es que el pastor o el granjero tiene que matar a ese animal. Quebrarle la pata a una oveja es lo más tonto que puede hacer un pastor. ¿Y por qué? Porque esa oveja lo que va a pasar es que cuando se le sane la pata va a quedar manca. Y una oveja manca no le sirve a un pastor. ¿Por qué? Porque va a estar siempre atrasando el rebaño. Por lo tanto, lo que sí sabemos que hacían los pastores si se le quebraba la pata a una oveja simplemente la tenían que matar. Y en ese caso el dueño estaba de acuerdo porque comprendían de que esto esto impedía que el pastor hiciera su trabajo correctamente. Si un pastor perdía a una oveja recordemos lo que pasa lo que dice Jesús el asalariado no da la vida por las ovejas. Jesús no necesita explicar todo esto porque lo que pasa es que en los tiempos de Jesús si el pastor perdía una oveja si perdía una oveja si se le caía un peñasco o se le quebraba una pata a veces claro, habían excepciones o se lo comió un lobo él tenía que responder por la vida de la oveja. Por eso que Jesús dice que él es buen pastor él lucha por la vida de sus ovejas porque el pastor sabía que esa vida se le iban a cobrar a él. entonces quebrar la pata a la oveja es destruir la propiedad de otra persona no es práctico tampoco para ir con el rebaño una vez que esa patita se le sanara iba a andar manco iba a andar manca la oveja iba a atrasar todo y no se iba a poder hacer lo que se necesita hacer. Estos son los antecedentes de esta parábola Dios no le quiere que abra la pata al pecador no quiero entrar en detalles pero yo sé que Dios como vuelvo a repetir en capítulo 12 de Hebreos dice que Dios al que toma por hijo lo azota y gloria a Dios por ello que le demos la disciplina del Señor una vez más quiero mencionar 1 Corintios capítulo 5 donde se dice de que se le pone en disciplina a las personas a este hombre especial que está viviendo con la esposa de su padre también vemos lo que está pasando en el capítulo 11 con respecto a la Santa Cena la disciplina que ahí se habla acerca de aquellos que toman el cuerpo del Señor sin discernimiento hay disciplina pero el texto de este en Lucas 15 no está hablando de disciplina absolutamente está hablando de el amor de Dios que él está abierto para recibir a los pecadores y para que ellos sean partícipes de la gloria de Dios así que cuando usted oiga que hay una que cuando oiga una vez más este mito de que de que el pastor le quiebra la pata a la oveja para que esta pueda estar acostumbrada a andar con él es una es una mentira es un mito que lo inventó William Madison Branham en el 8 de marzo de 1957 él fue el primero que sabemos que empezó a decir esta historia que no está corroborada bajo ninguna bajo ningún entendimiento tanto bíblico como tampoco pastoral como tampoco arqueológico no hay nada que pueda apoyar eso y una cosa que me gustaría ya ir terminando es si usted no lo va a leer porque es muy largo pero usted va para Ezequiel capítulo 34 usted va a ver cómo es que ahí el señor le dice a a a los líderes del pueblo que son malos pastores que son malos pastores porque las matan para comérselas no fortalecen dice el bueno empecemos desde el 3 ustedes se deben se beben la leche se visten con la lana y matan las ovejas más gordas pero no cuidan del rebaño aquí están hablando de matar ovejas gordas no están hablando de matar ovejas rebeldes no fortalecen a la oveja débil no cuidan de la enferma ni curan a la herida no van por la descarriada ni buscan a la perdida al contrario tratan al rebaño con crueldad y violencia por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor por eso están a la merced de las fieras salvajes mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas y usted lee y Jesús se pone como el buen pastor y aquí en el texto el texto 34 de Ezequiel dice el Señor traducido como Jehová dice que el Señor es el buen pastor él es el pastor que va a hacer sus ovejas que va a cuidar sus ovejas y viene el Señor Jesús dice que él es el pastor y dice dice el 20 por eso dice el Señor omnipotente yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas por cuanto ustedes han empujado por el costado y con la espada y han atacado a cornadas y a las más débiles hasta dispersarlas voy a salvar a mis ovejas y yo no les y ya no les servirán de presa yo juzgaré entre ovejas y ovejas entonces les daré un pastor mi pastor mi siervo David que las apacentará y será su único pastor yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe yo el Señor he hablado y aquí habla ¿quién es el pastor? el Señor Jesús el hijo de David iba a ser el que iba a hacer todo esto el Señor habla de que él quería poner su remaño bajo un pastor y en otros pasajes habla de que el Señor iba a ser el pastor y vino el Señor Jesús y dijo yo soy el buen pastor claro los judíos al oír esto ellos entendían de lo que Jesús estaba hablando les estaba echando en cara todo esto y esto recuerdo lo que leímos en Juan 10 él estaba echando en cara todo esto lo que en el Ezequiel 34 les estaba reclamando el Señor a los líderes de Israel yo les recomiendo mis hermanos de que de que no metamos palabras o no metamos leyendas al texto bíblico para mí es una blasfemia para mí es una falta de respeto para mí no es tomar a Jesús en serio es un peligro porque queremos romantizar como dije la vez pasada romantizar el evangelio romantizar el texto más de lo que Jesús lo inspiró más que lo que el Espíritu Santo lo inspiró y lo que Jesús dijo para nosotros mejorar el texto estamos como la serpiente que dice que dice con que Dios dijo tal cosa bueno no 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 es como Dios dice eso es poner la palabra de Dios en juicio poner la palabra Dios en duda y aunque suene bueno aunque suene muy pastoral lo que está lo que estamos queriendo decir que Dios quiere quebrarnos la pata y o nos quiere disciplinar y nos quiere porque nos quiere estar cerca de nosotros el texto no está diciendo eso Jesús no tuvo en mente eso el Espíritu Santo no le puso eso en la mente ni a Juan ni a Jesús entonces no se va a contradecir el día de hoy diciendo o apoyando un mito tenemos que tener mucho cuidado porque muchos hermanos me dicen hermano pero entonces le estás quitando la inspiración a la Biblia no eso es mentira yo estoy tratando de mantener la inspiración original del Espíritu Santo en el texto y dárselo a la gente que me está oyendo yo creo que eso va a ser mucho mejor que estar inventando mentiritas piadosas para que la gente que me oiga salga edificada eso no la edificada eso es simplemente darle una mentira y eso no le va a traer salvación espero que este segundo mito usted haya aprendido que esto no es una verdad ese es un mito que tenemos que denunciarlo por ser falso y tenemos que poner a Jesús como el centro de esto y recordemos son tres parábolas la parábola de la oveja y el pastor la parábola de la mujer y la moneda y finalmente la parábola del hijo pródigo el padre y el hermano y en esas tres parábolas no vemos nosotros ninguna retribución Jesús está respondiendo a la crítica de los fariseos que están criticando que Jesús está comiendo con pecadores y porque no los reprende porque no los condena porque es que Él tiene comunión con ellos y Jesús dice que no que más bien que se regocijan en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando que cuando hay noventa y nueve justos que es lo que dice les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse eso es el punto de la parábola y la gente lo que ha hecho que el punto es que ha hecho es que es quebra la pata de la oveja yo le invito a seguir esta serie que voy a estar haciendo la próxima la próxima que voy a hablar va a ser sobre la parábola del camello donde Jesús dice que es más fácil entrar por el ojo de una aguja que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve y también explicar un poco el texto como hecho no solamente explicarle lo que pasaba en los tiempos pero también poder explicar el contexto inmediato del texto irnos a otro evangelio como hicimos en el capítulo 10 de Juan irnos al antiguo testamento para ver a donde está la conexión de todo esto claro solo he ocupado tres pasajes pero yo creo que con eso usted puede aprender lo que yo les enseñé en el otro video de cómo hacer ese ejercicio de poder de ver un poco más allá del texto que tenemos y así entender el completo mensaje de la Biblia con respecto al tema que vamos a predicar o que vamos a hablar así que el próximo será el de la parábola del camello y la aguja que es más fácil que un camello pase por el por el ojo de una aguja que un rico vaya que un rico entre al reino de los cielos yo le invito a darle un like a este video aquí en youtube a darle un like o dejar su comentario su pregunta tanto en el video en youtube como también en el blog y también le invito a darle like en el blog también y también le invito a la sección donde dice acerca de acerca de hay una sección si usted clica ahí hace un clic ahí va a ver mi testimonio un poco de información mía y también va a ver que dice colaborar y si usted siente en el señor colaborar para que estos videos se sigan haciendo tanto este video de los mitos evangélicos como también los videos que estoy haciendo de teología y uno que pienso a empezar acerca del libro Apocalipsis yo le invito a colaborar con lo que sea les invito a que sean miembros de patreon.com donde también ahí si usted se hace miembro por dos o cinco dólares al mes va a estar ayudando a hacer estos videos con respecto a lo que se paga con el internet y con el material que me he comprado ya compré aquí está la pizarra lista para ya usarla para las clases de teología así que yo le invito a que se haga miembro o que me siga en patreon.com para que ahí usted siente dar dos o cinco dólares al mes para que esto se pueda seguir haciendo así que que Dios le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima